Un autobús intentó ganarle el paso al tren sobre la carretera Emiliano Zapata-Calpulalpan y al no lograrlo este fue arrollado por la locomotora, dejando un saldo de tres personas sin vida y al menos 16 lesionados. De acuerdo con los testigos, el autobús circulaba a baja velocidad e intentó ganar el paso al tren cuando este fue embestido, por lo cual los pasajeros salieron lanzados a varios metros por el impacto. Testigos informaron que el operador intentó darse a la fuga, pero fue detenido por las personas que bajaron a auxiliar a las víctimas. La unidad pertenece a la línea de Texcoco, transportaba en su mayoría a estudiantes que salían de sus centros educativos. Elementos de diversos cuerpos de rescate de Hidalgo y de Tlaxcala arribaron al lugar donde brindaron apoyo a los afectados y las personas lesionadas fueron trasladadas a diversos hospitales, entre ellos el del Altiplano, así como el Seguro Social y a una clínica particular de Calpulalpan Tlaxcala.